con el objetivo de visibilizar esto que nos atraviesa a todos de una manera o de otra y a lo mejor muchas veces no le podemos poner palabras a lo que nos pasa. Por eso justamente la provincia está llevando adelante una campaña durante todo este mes de octubre y en el marco de esta fecha tan especial que se denomina A mí también me pasa. Y para conocer más detalles, para ver cómo podemos entre todos también dar este mensaje y ser multiplicadores de esta necesidad de que encontremos y busquemos ayuda en la salud mental. También estamos trabajando con Antonello Cocucio desde la ciudad de Santa Fe. Anto, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, buena mañana para todos. Estamos desde el Ministerio de Salud para hablar de la salud mental y lo importante que es visibilizar porque durante mucho tiempo fue un tema tabú y si hay algo bueno que dejó la pandemia de alguna manera es que habilitó el poder hablar de diferentes trastornos que vivían las personas en este contexto tan especial que se daba y es algo que después quedó para el debate público y para esto. ¿Dónde están las herramientas? ¿Dónde buscamos ayuda? Y por eso estamos con la directora de salud mental de la provincia en principio para conocer cómo abordan desde el gobierno esta problemática. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Primero agradecer el espacio porque como vos decís que podamos estar hablando de salud mental, de lo que dentro del Ministerio de Salud venimos llevando a cabo en este mes, que es el mes en el que conmemoramos la salud mental. Hoy es el día mundial de la salud mental y todo durante todo el mes de octubre desde el Ministerio de Salud se viene llevando a cabo una campaña que tiene que ver con lo que vos decías, que hablemos de salud mental, que hagamos viral hablar de salud mental. En el Ministerio de Salud la salud mental es un eje prioritario de la gestión de nuestra ministra, la doctora Silvia Ciancio, y desde el inicio de la gestión nuestra tarea es operativizar el plan provincial de salud mental que tenemos acá en la provincia. ¿Cómo es el circuito? ¿Qué tiene que hacer una persona que nos esté viendo, que sienta que está sufriendo alguna afección o algún trastorno de salud mental para recibir ayuda en el sistema público de salud? Bueno, lo principal es pensar que la salud mental es parte de la salud integral para la provincia de Santa Fe. Entonces, nosotros hoy contamos con equipos de salud en todos los centros de salud de la provincia, en todos los hospitales, a los que pueden acudir ante una situación crítica en salud mental o ante alguien que necesite una consulta en relación a no sentirse bien. Muchas veces no nos sentimos bien sin que sea una situación crítica. Acudir a un centro de salud, ¿sí? No es necesario hablar con un psicólogo o con un psiquiatra, ¿sí? Es importante acercarse tanto a la persona que no se siente bien o un familiar. Y va a haber un equipo de salud que va a estar dispuesto y disponible a recibirlos. Para eso, uno de los ejes de nuestro trabajo son las capacitaciones. Venimos trabajando mucho en capacitación a los equipos de salud, porque para que los equipos puedan recibir a los usuarios es nuestra función poder capacitarlos. Y en estos meses, más de 2.000 trabajadores del Ministerio de Salud de la provincia han recibido capacitaciones específicas en salud mental. ¿Hay trastornos graves que requieren internación? ¿Hay lugares también públicos en el territorio santafesino para esto? Sí, sí. Nosotros, en el marco del trabajo que se hace en el país, en consonancia con la ley nacional de salud mental en nuestra provincia, cuando hay una situación crítica que requiere de una internación, todos nuestros hospitales generales están realizando internaciones en salud mental. entendemos que tenemos que adecuar los hospitales generales para que estén en mejores condiciones para recibir estas situaciones. Y ese es otro de nuestros ejes de trabajo. Sí, la adecuación de los hospitales generales para que tengan las mejores condiciones para esto. Por último, ¿haber actividades en Santa Fe y en Rosario también? ¿Nos podés contar un poco sobre esto? Sí. Durante todo el mes tenemos más de 30 actividades en conmemoración de la salud mental en función de visibilizarla. Hoy, en la ciudad de Santa Fe, Paso del Chivo, en frente del Teatro Municipal, hay una feria con dispositivos sustitutivos, productivos y socioculturales. Así que de 10 a 13 pueden pasar, están todos invitados. Y después, en la ciudad de Rosario, va a haber un evento muy grande también festivalmente en el Mercado del Patio, el 26, el sábado 26, también todos invitados a participar del mismo. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias. Bueno, sumarse entonces a aquellos que quieran a todas las actividades y a aquellos que estén pasando una situación particular, que sientan que tienen un problema de salud mental, que no se están sintiendo bien emocionalmente, psíquicamente o con su entorno social, siempre pedir ayuda. En tiempos de tantas redes sociales que sentimos que todos estamos conectados, bueno, también se siente mucha soledad. Muchas personas se sienten solas y lo importante en este tipo de tratamientos que hay que encarar es buscar ayuda. Tal cual. A mí también me pasa, me parece un eslogan fantástico para esta campaña, porque invita a eso, a poner en palabra lo que nos sucede para que entendamos que no somos los únicos y que seguramente hay otra persona que te puede ayudar. Gracias, Santo. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Hasta mañana.